en la ciudad sobre Cere Prevalencia. Bueno, buenos días para todos, buenos días a los medios de comunicación que nos siguen en este momento en el territorio de la ciudad de Cúcuta y por supuesto del departamento norte de Santander. Hoy hemos socializado con la Secretaría de Salud del municipio, con el apoyo del Instituto Nacional de Salud y sus delegados, la doctora Marcela y la doctora Gloria Puerto, que son las representantes en este momento del Instituto Nacional de Salud para el proyecto de cero prevalencia en la ciudad de Cúcuta y que por supuesto es importante para nuestro territorio departamental. Este estudio tiene como objeto lograr evaluar la inmunidad que por efecto de la pandemia está quedando en nuestra población. Es un estudio que se ha venido ya realizando en otras ciudades del país. Cúcuta es la sexta ciudad del país escogida para iniciar este proyecto de cero prevalencia. Y hoy hemos estado socializando este proyecto con la Secretaría de Salud del municipio, con las autoridades departamentales y municipales, con el objeto de tener todo el alistamiento que se requiere para lograr los resultados deseados. Nosotros tenemos ya un trabajo muy importante articulado con la Secretaría de Salud del municipio, en donde por supuesto también el DANE juega un papel muy importante en este estudio de cero prevalencia para identificación de la población a la que vamos a llegar a estudiar. Y no solamente la población, sino también a nuestros profesionales de la salud, de las instituciones tanto públicas y privadas que fueron afectadas por la pandemia. Esto comenzará desde el día 11 de este mes hasta el día 21. Yo quisiera, antes de darle la palabra a la doctora Marcela, permitirle también a la doctora Ana Rosa, Secretaria de Salud del municipio, que exprese la importancia también de este estudio de cero prevalencia en nuestro territorio. Necesitamos concientizar a nuestra población de la importancia de poderle llegar, de la importancia del estudio que se tiene que realizar, de la importancia que nos permitan poderle llegar a sus hogares para nosotros obtener los resultados deseados. Entonces, doctora Ana Rosa, la dejo con los medios. Doctora Rosa María, ¿cuál es la importancia para la ciudad de la implementación de este proyecto, de esta estrategia que viene desde el Instituto Nacional de Salud? La implementación de este proyecto es muy importante, de acuerdo como lo dice el doctor Hernández, Martínez, para la ciudad y la participación de la ciudad con la integralidad del departamento, para que las personas se concienticen y tengan sensibilización respecto a este proyecto. Los sientan y los sepan de qué es realmente, en qué es que consiste. Que es un proyecto muy importante que determinó el Instituto Nacional de Salud y en el cual estamos en la total disponibilidad con el departamento para que se cumpla y se lleve a cabo en la ciudad. ¿En toda la ciudad, secretaria, zona urbana y rural, o qué sectores van a estar para la implementación? En la ciudad, de acuerdo con la población determinada por el DANI. El DANI es estrictamente quien determinó la población para que se haga este proyecto. ¿Qué población, cuántas personas, cuántos barrios? 1.447 personas distribuidas por la ciudad. No con la distribución que estableció el DANI, que realizaron ellos y sobre eso se hace el trabajo. Secretaria, es importante aclarar, no son pruebas COVID, no son pruebas para diagnosticar coronavirus, sino es otro proyecto. ¿Cómo hacerle impender a las personas que llegan a su casa y se va a realizar ese estudio? ¿Qué debe hacer la persona? Hemos tenido un proceso de sensibilización respecto a lo puntual de este proyecto. Y eso sí, la claridad que se hace, que no es para determinación de COVID, ni es para prueba de personas sanas si tienen el COVID o no lo tienen o no. No, es estrictamente una prueba de seroprevalencia relacionada con inmunidad que presenta el Instituto Nacional de Salud. ¿Y para seleccionar a las personas cómo se va a hacer? La selección de las personas las hizo aleatoriamente el DANI. Es una, sí, nosotros no tuvimos ninguna injerencia en eso. Es una información que suministró el DANI. Yo creo que es importante, perdón, doctora, que le demos la oportunidad a la doctora Marcela, que es la delegada y es la que está dirigiendo este proceso de investigación a nivel nacional. Entonces, brindémosle la oportunidad a la doctora Marcela a que nos amplíe la información y a que de manera concreta nos especifique, nos haga claridad sobre este proyecto que va a realizarse en la ciudad de Cúcuta. Doctora Marcela Mercado, del Instituto Nacional de Salud. Doctora, la importancia, tal vez, cómo entender este proyecto de seroprevalencia para la ciudad y su importancia. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad de poderle brindar a la comunidad información asertiva sobre este proyecto. El proyecto de seroprevalencia es un proyecto que se está haciendo a nivel nacional. Participan 10 ciudades de Colombia y de esas 10 ciudades, 3 ciudades fronterizas. Es por eso la importancia de la participación de Cúcuta. Porque vamos a tener resultados, básicamente es un espejo de lo que puede estar pasando en nuestro país de fin. Entonces, el estudio de seroprevalencia, como su palabra lo dice, seroprevalencia, me va a medir la respuesta que tuvimos ante infecciones previas por SARS-CoV-2 y eso lo mide en sangre. Son anticuerpos, todos nosotros producimos anticuerpos después de cualquier tipo de infección. Entonces, lo que vamos a medir aquí es si tuvimos la infección mediante una técnica indirecta, que es una técnica serológica, por eso se llama seroprevalencia. ¿Qué tipo de muestra vamos a utilizar? Muestras de sangre. Entonces, a las viviendas seleccionadas previamente, como lo dijo la doctora Rosa, por el DANE, esto es una selección aleatoria, es un muestreo probabilístico, a las personas que hayan sido seleccionadas y que vamos a ir a sus casas a tomarles las muestras, se les va a hacer una encuesta de 52 preguntas y se les toma la muestra de sangre a la totalidad de los miembros de su familia, desde los 5 hasta los 80 años de edad, en todo el casco urbano de la ciudad de Cúcuta. Y las muestras posteriormente serán procesadas en el Instituto Nacional de Salud. Después de unas semanas, de 5 o 6 semanas, porque esta es la sexta ciudad y van en fila todas las ciudades previamente muestreadas, después de estas semanas vamos a tener los resultados de cómo le fue a la ciudad de Cúcuta en cuanto al número de personas inmunizadas, naturalmente por la enfermedad, para ver la dinámica y poder tomar acciones de políticas públicas, como por ejemplo una eventual vacunación, a qué grupos de personas, en qué grupos de edades específicamente vamos a hacer la vacunación, qué estrategias tenemos sobre esa población que no generó anticuerpos o que nunca se infectó. Entonces, es un estudio que hacen muchos países serios en el mundo para poder identificar la dinámica de la enfermedad en la población. Doctora, como somos una ciudad de frontera, tenemos habitantes de la Ciudad Venezolana que no tienen residencia establecida, es decir, ellos van deambulando por todos los lados, ¿cómo los van a vincular a ellos y cómo estarían ustedes preparados para una vincular a una persona de la frontera? No vamos a vincular personal venezolano, o sea, personas de otra nacionalidad, es un estudio netamente colombiano. Entonces, uno de los criterios de exclusión es que no tengan vivienda permanente en la ciudad de Cúcuta, porque lo que nosotros queremos es ver cómo ante una eventual entrada de una vacuna vamos a vacunar a nuestra población, por ejemplo. Entonces, no me sirve tener la información de otras nacionalidades, no solamente acá en Cúcuta es así. Como les dije, tenemos ciudades de frontera como Leticia, como Ipiales, donde el mismo criterio de inclusión es ser colombiano, vivir y residir en la ciudad donde se está tomando la muestra. Entonces, eso es una cosa que todos tenemos que saber, que vamos a llegar a las casas de manera aleatoria, a los barrios, nos van a ver con nuestros trajes de equipos de protección personal, y vamos a tomar en una manzana un segmento que está conformado por cinco viviendas. Entonces, las cinco viviendas contiguas de ese segmento van a participar. Entonces, mi vecino va a saber que yo participé. Y vamos a tener activamente la comunicación con líderes comunales. La comunicación de ustedes es súper importante que nos acompañen durante todo este tiempo a comunicar adecuadamente qué se está haciendo. Una cosa que deben saber es que si encontramos dentro de la casa, dentro de la vivienda, una persona sintomática, o sea, que tenga fiebre, que tenga un tos, dolor de garganta, se le va a tomar la muestra de hisopado, porque no podríamos dejarla sin diagnóstico, y esa muestra entra a la vigilancia rutinaria y se le informará a la persona si posteriormente fue positiva o negativa. Pero solamente lo vamos a tener en cuenta si existe algún sintomático dentro de la vivienda que ha sido escogida. Doctor, el personal de la salud también está incluido aquí en ese segmento. Entonces, este es un estudio en el que participan 10 ciudades, como les digo, y tiene algo que nosotros a nivel de investigación llamamos un estudio anidado. O sea, entre este gran estudio que tenemos de seroprevalencia a nivel nacional, tenemos un anidado que es un estudio de seroprevalencia de la población trabajadora del área de la salud. Entonces, en todas las ciudades hacemos una convocatoria a los hospitales, clínicas privadas, para que su población trabajadora de la salud participe. El total de la muestra de la población general en Cúcuta es de 1.447 personas, y de la población trabajadora de la salud es de 380. Entonces, vamos a tener también que trabajar activamente con estos hospitales. ¿Se piensa más adelante con el tema de migración, hacer este trabajo, este diagnóstico, especialmente en la parada de Villalosario, donde hay muchos migrantes? No, no señor. Como le contesté anteriormente, el tema con los migrantes se tiene que manejar en otro proyecto, de otra manera, porque a ellos no tenemos dónde entregarles resultados. Sí, como son poblaciones flotantes, no vamos a poder hacer seguimientos, cercos epidemiológicos, el objetivo de trabajar con migrantes es muy diferente a este de seroprevalencia. Doctora, ¿no corren riesgos los resultados que se logran en el terreno ahorita? Porque siempre se escucha que son estudios de seroprevalencia que hacen una vez finalizan la pandemia y demás, y pues aún continuamos en ello. No, los estudios de seroprevalencia no necesariamente se hacen cuando finaliza una epidemia. Los hemos hecho durante la epidemia de chikungunya, los hemos hecho durante la epidemia de zika, sarampión. Lo que sí es importante es la fecha, el momento en el que se hace. Yo no lo podía hacer en el pico epidemiológico de la situación que llevamos. Tiene que ser después de que baje el pico. Entonces, por eso empezamos con ciudades que ya habían terminado su pico y dándole espacio a otras que aún no han llegado, así como los de la zona cafetera. Entonces, no tiene nada que ver el momento, pero sí la cantidad de días que tienen que ser en un momento específico, porque es una foto, es una foto en el tiempo de cómo está la población.